... Buenos días a todos y a todas una vez más. Lo que nos trae hoy ante todos ustedes y ante los ciudadanos de Ávila es mostrar una vez más lo que para el Grupo Municipal de Izquierda Unida es una clara incompetencia por parte del equipo de gobierno en cuanto a lo que tiene que ver con el ahorro, con la economía. Este Grupo Municipal en su momento, en al menos los dos últimos presupuestos, solicitó que la partida destinada a la seguridad de la muralla desapareciera y se realizara con medios propios. En ese momento la respuesta es que eso es imposible, no se puede hacer y en este momento nos encontramos con una reducción en el servicio de seguridad de la muralla, así como en la seguridad de la ciudad deportiva y también en el aparcamiento de vehículos pesados. Todo ello consecuencia, una vez más, del plan de ajuste al que nos hemos tenido que someter para poder solicitar créditos para tapar nuestras o las incompetencias, no nuestras, sino del equipo de gobierno en cuanto al pago a los proveedores. Posiblemente el equipo de gobierno, no posiblemente seguro, nos lo presenta como una medida de ahorro, como una buena negociación en este momento. En nuestro caso continúa siendo un despilfarro, porque si se puede reducir en personal ahora, se podría haber quitado antes. Hemos tenido tiempo para negociar y para que la seguridad fuera cubierta por quien tiene que ser cubierta, es decir, nuestra policía local en su caso. Pondré unos ejemplos. Hay uno de los programas que se quita, que no es precisamente la seguridad, pero que sí está gestionada por la misma empresa, que es el servicio de ACUDAS. Aquel servicio en el que la empresa de seguridad recibe una alarma, dijéramos, alarma que remite a la policía y la policía la atiende. En el 2010 la partida presupuestaria para ese servicio era de 20.000 euros, en el 2011 de 22.000, la misma cantidad que en el 2012. Y para este año, para el 2013, era 23.000, 23.560 concretamente. Ahora el servicio de ACUDAS desaparece. Ni cuando este año se negociaron los presupuestos, ni en el año anterior atendieron a la solicitud, a la propuesta de Izquierda Unida de que ese servicio desapareciera y lo efectuara policía. Ahora sí es posible, dos meses después de aprobados los presupuestos. Se reduce el número de horas en la seguridad de la muralla. Se reduce también el número de vigilantes. Se cambia a vigilantes por auxiliares. Y todo ello, todo ello, solo, y repito una vez más, para atender al plan de ajuste que se aprobó el año pasado. Nuestra pregunta sigue siendo la misma. No es este el momento y no hemos tenido tiempo ya de llegar a una efectiva negociación para que ese servicio de seguridad lo preste quien tiene la responsabilidad de seguridad en nuestro ayuntamiento. En nuestra opinión, esto es una clara incompetencia, y así lo demuestran otras remunicipalizaciones que ellos han vendido como muy buenas, pongo el cuncarlosastre, y posiblemente nos encontraremos que dentro de dos años este servicio será municipal. No hace falta esperar esos dos años, habría que haberlo negociado ahora y habría que haberlo prestado con los medios que tiene, que tiene y muy buenos el ayuntamiento. Seguramente, si estos ahorros que ahora se pretenden los hubiera sumado el equipo de gobierno durante años atrás, no nos veríamos abocados ahora a este tipo de recortes. El ahorro viene marcado también en cambiar la figura del vigilante por el auxiliar, viene cambiado en realizar menos horas nocturnas que va a cubrir la policía, las horas que se quitan, entonces si puede cubrir la policía, ejemplo solamente el caso, por ejemplo, Ciudad Deportiva, desde las dos de la mañana en adelante, lo que no entendemos es por qué no lo puede cubrir durante toda la noche desde ya. Otro claro ejemplo de ahorro que ahora se pretende, y es que muchas de las cámaras de seguridad y de las alarmas sean gestionadas y mantenidas por técnicos del ayuntamiento. No entendemos por qué ahora sí y antes no. Nuestros técnicos son lo suficientemente buenos, muy buenos, para poderlo haber hecho siempre. Luego, lo que posiblemente, lo que seguramente el equipo de gobierno va a presentar como una medida muy buena, como una negociación muy buena, y como un ahorro muy claro para Izquierda Unida, continúa siendo un despilfarro. El despilfarro de los, si vamos a ahorrar 108.000 euros, de los 400.000 restantes, hasta que se consiga la total remunicipalización de este servicio. Pues esto es todo. Si tienen alguna pregunta o algún dato más. 108.000 euros, sí. Más el servicio de acudas, que son 22.000 más. Es esa parte, está en otra partida presupuestaria. ¿Qué es lo que se va a ahorrar en general con la negociación que han hecho? ¿De la plantilla de qué personas estamos hablando? Vamos a ver, la plantilla, la empresa tiene 40 trabajadores para todo Ávila. No es para otros servicios también. La empresa Securitas Direct tiene 40 trabajadores para todo Ávila, no es concretamente para el ayuntamiento. Nosotros no decimos que vaya, eso son cosas de la empresa y son negociaciones en la empresa. Pero lo que está claro es que son menos horas para el ayuntamiento, menos horas nocturnas que suponen menos ingresos, y que esas horas las va a cubrir policía. ¿Y todos los vigilantes están siendo suscritos todavía? No, 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 todos no. Es un cambio, en algunos casos cambiarán de vigilantes. Mira, concretamente se ahorra en vigilantes 108.000, 118.000 euros menos. Y en auxiliares se sube 10.000, de ahí que el ahorro es 108.000. En la muralla en concreto, ¿sabes? Sí, sí. No, no cuántos se cambian, no, pero sí que te puedo decir que de noviembre a marzo, o sea, lo que es en la temporada de invierno, los días de entre semana, en lugar de haber cuatro vigilantes, habrá tres, y en los festivos, en lugar de cinco, habrá cuatro, y en verano sí que se mantienen cinco durante los días laborables, pero, sin embargo, en los festivos se baja de seis a cinco. Luego, la calidad en el servicio, por fuerza, tiene que ser peor. ¿En el festivo se baja? Sí, sí, se baja, uno, de seis a cinco. En la ciudad deportiva se baja, el servicio era de 22 a ocho, o sea, de 22 horas a ocho de la mañana, y va a pasar a ser de 22 a dos de la mañana. Con la empresa. Con esta empresa, claro, el resto de la vigilancia, suponemos que tiene que ser policía quien haga las rondas que se necesiten, o... Y el de transportes, el de vehículos pesados, que va a ser de 24 a seis horas, pero ahí sí que sabemos ya que va a ser un auxiliar y no un vigilante. Es más, incluso va a hacer falta una inversión, ¿eh? La inversión no la descontamos del ahorro. Es decir, si tenemos que aumentar en cámaras de seguridad y en alarmas, va a hacer falta una inversión que nos la han valorado en unos 12.000 euros. O sea, podríamos descontarlo eso también del ahorro. Inversión que está bien. A nosotros no nos parece mal que se haga una inversión que es para siempre. Los bienes públicos. Los bienes públicos están bien. Siempre están bien. Nos la han valorado en 12.000 euros para aumentar el número de cámaras y alarmas donde se recorta el servicio. A ver, el total de la partida eran 500 y pico mil euros, creo que son... Concretamente ahora no lo tengo. Se destinaba a esa seguridad, a esa empresa. Entonces, si nos ahorramos 108, los otros 400 es lo que yo digo que también nos lo podríamos ahorrar con una negociación ahora mismo para todo el servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.